No, porque ya se ve, porque es que si tú buscas las pintas de todos los colores. No, 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 las pintas, no me entiendes, porque es que ya esos botín, esos vanillos así, es una de las mismas. Sí, sí, no, yo... Si usted tiene pintura, usted le cambia la pintura, porque es que las cosas, las pinturas se gastó. No, no está pintada yo, usted le cambia la pintura, porque no, no, nadie gira. Si no, no, nada, nada, nada. y 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